Bueno, buenos días. Agradecerles la convocatoria a esta conferencia para contarles que para finalizar este año tan especial vamos a pensar en los emprendedores y así como empezamos por allá en el Día de la Mujer con una feria de emprendedores locales la idea es hacer este día domingo 20 en el Centro Cívico una feria de emprendedores Navidad Moyense la idea es convocar a emprendedores locales. Los protocolos que nos indican el COE central es solamente con emprendedores de Pozo del Molle emprendedores que fabriquen productos o comercialicen productos. Para ello les vamos a estar pidiendo que estos emprendedores que estén interesados en exponer, en vender sus productos se lleguen aquí a la municipalidad entre martes, miércoles, jueves y el viernes hasta las 10 de la mañana donde vamos a cumplir con los protocolos que así se indican con un formulario de inscripción. Se le va a entregar una declaración jurada que forma parte del protocolo y le vamos a entregar un resumen de los protocolos que debemos cumplir para esa feria de emprendedores Navidad Moyense. La idea es hacerlo en el Centro Cívico, cortando las calles del Centro Cívico que se puedan exponer. Los protocolos nos indican que entre Están y Están tiene que haber unos 3 metros de distancia así que esperamos contar con muchos emprendedores. La idea es hacer un poquito hincapié en esta situación tan especial que fuimos viviendo este año y que tenemos en Pozo del Molle muchos emprendedores y muchas ideas que fueron surgiendo, mini emprendimientos que fueron surgiendo con esta situación de pandemia. Entonces, atendiendo un poquito a estas ideas que fueron surgiendo, a estas personas que desde su hogar vía virtual fueron ofreciendo sus productos, los estamos invitando para que la comunidad los conozca y puedan comercializar sus productos ya que llega muy pronto la Navidad. Junto con esta feria, vamos a ver si Papá Noel tiene lugar en su agenda y se acerca también a la feria para que los niños puedan sacarse una foto o le puedan entregar la cartita a Papá Noel con sus deseos o sus pedidos. Así que también vamos a estar contando con Papá Noel en la feria. Pero vuelvo a recalcar algo que para nosotros es importante y es motivador para esta feria. Es invitar a todos los emprendedores de Pozo del Molle que quieran participar para comercializar sus productos, para que la comunidad mollense los conozca. Para nosotros es importante darle este espacio, nos hubiese gustado hacerlo desde otro lugar, el cierre del año, pero por ahora vamos a estar haciendo esta feria de emprendedores. Es importante que cumplamos con los protocolos. Toda aquella persona que vaya a ser feriante o vaya a ver o a comprar, tiene que cumplir con los protocolos de barbijo, de higienización, los feriantes también. Por eso es importante que le podamos entregar una copia del protocolo, que ellos tengan firmada su declaración jurada, si no, no van a poder participar. Asimismo, completar el formulario de inscripción. Vuelvo a repetir, hoy iniciamos la convocatoria y hasta el viernes a las 10 de la mañana, ¿por qué viernes 10 de la mañana? Necesitamos adecuar los espacios y ver qué cantidad de feriantes podemos tener para poder organizarlo de la mejor manera posible. Y esto sería un poquito para cerrar el año y para Navidad. Pero también quiero contarles y aprovechar este momento para decirles que estamos trabajando con la Agencia Córdoba Cultura para poder difundir los grupos musicales de Pozo del Molle. ¿Cómo se difundirían en el canal de YouTube de la Agencia Córdoba Cultura? Que tiene una difusión bastante importante en la provincia y en el país. ¿Cuál es la idea? Que los grupos musicales locales se acerquen aquí a la municipalidad, también en el transcurso de esta mañana, que se contacten conmigo, yo estoy todas las mañanas en el municipio, para que hagamos una inscripción y veamos qué posibilidades tenemos de grabar un video para poder presentarlo en la Agencia Córdoba Cultura. Esto sin costo alguno para los grupos musicales. Bueno, este era un poquito el motivo de esta convocatoria, de invitarlos a ustedes para poder hacer estas dos convocatorias. Vuelvo a repetir, la Feria de Emprendedores Navidad Moyense, para todos los emprendedores locales que se quieran sumar, los estamos esperando, y para los grupos musicales locales también, para que los conozcan en la provincia y en el país. Ya tuve el avance con dos grupos musicales, uno de ellos ya me dijo que sí, así que esperemos poder contar con más grupos musicales. Bien, con respecto a la feria, ¿está destinada solamente a feriantes locales? Feriantes locales y no productos alimenticios. ¿Por qué no productos alimenticios? Porque en algún otro momento lo vamos a hacer solamente con productos alimenticios. Pero hoy no están las condiciones dadas porque va a ser en la calle, no vamos a poder darle refrigerio a algún tipo de alimentos que se muestren, y hoy las medidas de protocolo nos exigen extremar cuidados. Gracias a Dios venimos en Pozo del Molle y esperemos que podamos seguir así con cuatro días sin ningún caso positivo. Entonces queremos seguir, que se siga de esta manera. Entonces tenemos que extremar los cuidados en esta feria. No deja de ser una prueba piloto, nos va bien, lo podemos hacer bien, la gente cumple con los protocolos, bueno seguramente que enero, febrero podríamos hacer algunas otras más, pero no es de alimentos. Y los protocolos indican que sean feriantes locales. Por eso es con emprendedores mollenses. Bien, ¿hay una estimación de la cantidad de...? Mirá, emprendedores hay muchísimos. Yo el otro día comentándolo con algunos emprendedores, ya hay dos o tres que me dijeron, sí, dale, nos gustaría. Entonces, bueno, seguramente que va a haber un contagio. Yo a partir de esta presentación ahora en la prensa me voy a estar convocando a algunos más en forma personal que siempre han participado. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una fecha que también es importante. ¿Quién en su familia no hacemos el amigo invisible o el regalito? Y por ahí es una manera de mover un poco nuestra economía local, que tan afectada está. Y ustedes habrán observado en todo este tiempo, la gente ha puesto su creatividad de manifiesto, generando siempre algún emprendimiento chiquitito, pequeño, que fue ampliándolo. Entonces, bueno, es una manera también de darles lugar. Está buena también esta aclaración. Si de pronto hubiese alguien que tiene algún local comercial, que quiere decir, bueno, yo también me gustaría exponer mis productos y poder venderlos también, también están habilitados. No es solamente para el emprendedor que no tiene un local comercial. ¿Sí? Para aquel que tiene un local también. Ya le vamos a ir indicando a medida que se vayan acercando cuáles son las condiciones y los requisitos que no son engorrosos ni difíciles de cumplir. Son los que venimos llevando en nuestra vida diaria. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, agradecerles, como siempre, la presencia de ustedes. Siempre están a disposición nuestro. Y bueno, que desde sus redes y desde sus vías de comunicación nos ayuden a difundir esta convocatoria que para nosotros es muy importante. Más que para nosotros, para el Pozo del Mollo es importante. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias.